Música Entre las orejas tiene garrapantes Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Música Y cuando se agente se cobre la pistola Y si no camina le torzó la cola Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Música 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 ¡Aquí está maravilloso de Fuerza, mi vida! ¡Aquí está maravilloso! ¡Esos son mis haigados, puro paisano! ¡Échale, doña Marta!